1 2 6 16 17 16 20 22 22 23 22 23 23 25 ¿Lo entiendes? Quiero hablar. ¿Esto es? O, ¿este? ¿Esto? 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 ¡Esto! ¿Esto? ¿Esto? ¡Esto! ¿Esto? ¿Esto? ¡Esto! ¡Esto! ¿Esto! ¿Esto? ¡Esto está! Los que solo. ¿Puedo tomar? ¿Cómo? ¿Puerte? 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 Uy, te voy. ¿Puerte? 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 ¿Adi voz mi... ¿Puerte? ¿Puerte? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.